Ahí voy a grabar, compartir pantalla. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la sexta clase. De esta primera parte de la materia. Les hago un poco para que no se pierdan cuál va a ser el camino que vamos a hacer en la clase. Primero voy a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Esa es la primera parte de la clase. Después voy a hablar del ciclo de Carnot. Y después voy a calcular el ciclo de Carnot para un gas ideal. O sea, voy a suponer que mi sistema al cual le hago el ciclo de Carnot es un gas ideal. Y voy a sacar un resultado que va a ser muy importante de acá en adelante. Bueno, la primera clase, yo les dije, empecé hablando de la termodinámica en general. Y puse tres definiciones, ¿no? De tres libros distintos. De uno que se llama Van West, de otro que es el Kalen, y de otro que es el Sears. ¿Ok? Tres libros distintos. Y esencialmente, de una manera o de otra, los libros dicen que la termodinámica está contenida en dos leyes. Eso dice en el Van West. Y en el Sears dice que la termodinámica se ocupa de la relación entre calor y trabajo. Bueno, un poco de eso vimos. ¿Ok? O sea, en realidad de las dos leyes vimos una. Y ya hablamos de lo que es calor y de lo que es trabajo. Esta clase, que es muy importante porque vamos a hablar de la otra ley, que de hecho es lo que nos va a ocupar, digamos, varias clases, que es de la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, nosotros hasta ahora dijimos, un sistema puede cambiar su energía a través de calor, recibiendo o entregando calor, o haciendo o recibiendo trabajo. Y que esencialmente, Jules se dio cuenta que son dos formas, tanto el calor como el trabajo, de, digamos, de transferencia de energía. Entonces, fíjense lo que dice el Fermi. Dice lo siguiente, dice, la primera ley de la termodinámica surgió como el resultado de la imposibilidad de construir una máquina capaz de crear energía. Esta primera ley, es lo que ya estudiamos, esencialmente la primera ley es la conservación de la energía. Esta primera ley, sin embargo, no impone limitaciones a la posibilidad de transformar unas formas de energía en otras. ¿Ok? Por ejemplo, teniendo en cuenta únicamente la primera ley, existe siempre la posibilidad de transformar calor en trabajo, o trabajo en calor, con tal de que la cantidad total de calor sea equivalente a la cantidad total de trabajo. Esto es realmente cierto para la transformación de trabajo en calor. De esto ya hablamos. Un cuerpo cualquiera, cualquiera sea su temperatura, puede siempre ser calentado por fricción y recibirá en forma de calor una cantidad de energía exactamente igual al trabajo efectuado. Entonces, por ahora, bueno, sigo leyendo para no... Análogamente a la energía eléctrica, bueno, existen, sin embargo, esto me faltó subrayar lo que le... Sin embargo, limitaciones muy definidas para la posibilidad de transformar calor en trabajo. Si así no lo fuera, sería posible construir una máquina que podría, enfriándolo, cuerpo circundante, transformar en trabajo el calor tomado del medio ambiente. Bueno, entonces, discutamos un poquito eso. Entonces, la primera ley habla de la conservación de la energía y habla de la equivalencia entre el trabajo y el calor. Bueno, ahora, la segunda ley va a decir que no es lo mismo el trabajo en calor, el trabajo y el calor. Y acá surge algo que es este... Digamos, que al hombre lo hay... Que se ha intentado, desde tiempos inmemoriales, construir lo que se dice un móvil perpetuo. Que es justamente un poquito lo que hablaba Fermi. Un móvil perpetuo, si yo soy capaz de crear energía, ese es el móvil perpetuo de primera especie. O sea, un móvil que es un sistema que es capaz de crear energía y usar esa energía para hacer trabajo, y sería lo que se llama un móvil perpetuo de primera especie. Un móvil perpetuo de segunda especie tiene que ver con la segunda ley. Que justamente no puedo transformar calor en trabajo. Y es lo que dice acá, ¿no? Lo que no sé si ve en mi cursor. Si fuera posible, sería posible una máquina que podría, enfriando los cuerpos circundantes, o sea, agarrar el calor de los cuerpos circundantes y transformarse en trabajo y hacer un móvil perpetuo. Eso, acá les copié. Es bastante... En realidad, la primera ley, justamente, es porque no se puede crear energía. No existe un móvil perpetuo de primera especie. La segunda ley es que no existe un móvil perpetuo de segunda especie. Ahora, fíjense que esta tapa de revista, de la revista Ciencia Popular, creo que es de 1938. O algo así, 1928. Y hacía muchísimos años que habla del móvil perpetuo. Y hace muchísimos años que se sabía que no se podía... Que se sabía lo que era la segunda ley y que no se podía construir un móvil perpetuo de segunda especie. Eso se lo puse como cosa rara, ¿no? Entonces, voy a repetir un poquito todo esto que dije. Dice, la primera ley surge con la imposibilidad de construir un dispositivo que cree energía. Segunda, en la primera ley, es igual de posible transformar trabajo en calor o viceversa. Hay limitaciones muy fuertes de convertir calor en trabajo. En cambio, ver... Acá dice, ver que por rozamiento podemos transformar siempre trabajo en calor. Entonces, no son equivalentes y eso es lo que dice la segunda ley. Y otra manera de ver la segunda ley, ahora vamos a verla, digamos... Otra manera de verlo, lo vamos a hablar ahora más en detalle, pero supónganse que tengo dos cuerpos, ¿no? Que los estoy ahí dibujando como un cuerpo más frío, que es el cuerpo que lo pongo azul, y un cuerpo más caliente que lo pongo en amarillo. Y agarro esos dos cuerpos y los junto. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar. O sea, ahí hay dos signos de pregunta. ¿Los dos van a terminar en una temperatura intermedia? ¿O el cuerpo que estaba caliente se va a calentar más y el cuerpo que estaba frío se va a enfriar más? Bueno, es una pregunta que todos saben la respuesta. Van a termalizar, van a terminar ambos cuerpos en una temperatura intermedia. Esto es otra manera de hablar, es otra manera de denunciar la segunda ley. El calor fluye del cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. No de la otra manera. En este caso, que estoy mostrando con el cursor, para termalizar justamente el calor fue del más caliente al más frío y terminar en una temperatura intermedia. No es posible lo que dibujé que traté de expresar en este gráfico a mano derecha. Esta es otra manera de enunciar la segunda ley. Entonces, vamos a ver las dos maneras de enunciarla. Ahora las vamos, que tienen nombre y apellido, estas dos formas de enunciar la segunda ley. Y después, una parte, vamos a ver que son equivalentes las dos maneras. No la vamos a ver completamente la equivalencia, ahora la vamos a ver, necesitamos la clase que viene para terminar de ver la equivalencia. Entonces, la segunda ley entonces les decía la podemos postular con dos postulados. El de Kelvin, que es lo primero que les dije, que dice que es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado sea transformar en trabajo el calor extraído de una fuente con la misma temperatura en todos sus puntos. Acá es importante, hay varias cosas de este enunciado que por ahora no tienen mucho sentido, les pasa de costado, pero van a ver que es muy importante esta idea de único resultado es muy importante. ¿Ok? Y esencialmente esto que está diciendo el postulado de Kelvin es esto que está acá. O sea que yo tengo un sistema termodinámico que puede ser un gas, puede ser un líquido, lo que no puede pasar es que ese sistema tome un calor de una fuente a una temperatura y convierta ese calor en trabajo. eso no es posible es lo que me dice el postulado de Kelvin. O sea, perdón, sí, sí. O sea, lo que no puede hacer es convertirlo todo en trabajo, ¿no? Sí podría, es como que se escaparía un poco, ponele, ponele. ¿Qué quiere decir que se escape? Para empezar, a ver, vamos por partes. está muy buena la pregunta, a ver, a ver si la puedo repensar. Esto es un postulado, un postulado dice esto no puede pasar. Ahora, vos me estás, vos estás intuyendo, creo yo, lo que en su momento pensó Carnot, y dijo, bueno, esto no es posible, pero ¿qué pasa si otro poco de calor, si un poco de calor se va a otro lado? Bueno, eso es lo que vamos a ver en dos o tres transparencias, ¿ok? Que tiene que ver con el ciclo de Carnot. Ah, sí, era eso, o sea, si es que, por lo menos una parte no se podía, o como... Bueno, esto es lo que no se puede. Esto es lo que no se puede. Ahora vamos a, justamente, Carnot dijo, bueno, ¿cómo puedo modificar esto? Porque lo que yo quiero, ¿qué quiero? digamos que, a ver, esto está buena la pregunta para, ¿de dónde viene todo este asunto? ¿Qué le pasaba en 1800? En 1800 lo que querían crear era una máquina térmica. Una máquina térmica es, digo, un motor a vapor, que es un motor que, digamos, el tipo agarre calor y lo convierta en trabajo, de la manera más eficiente. Esa era la pregunta, ¿ok? Entonces, la manera más eficiente que sería agarrar todo el trabajo, todo el calor, perdón, y convertir todo ese calor en trabajo. Eso no te lo permite la termodinámica. La segunda ley, perdón. ¿Ok? Entonces, en ese afán de querer, justamente, querer construir esa máquina, ¿cómo puedo hacerla lo más eficiente posible? Ok, todo lo puedo. Y una parte, que es lo que vos me preguntaste, y una parte de eso lo puedo, bueno, eso es lo que vamos a ver. Perdón, profe, ¿podés explicar otra vez ese diagrama que tenés ahí? Sí, lo que estoy diciendo, yo tengo un sistema, ¿ok? Lo que no se puede hacer es que ese sistema, digo, ese sistema puede ser un gas, un líquido, lo que sea, un sistema, este es mi sistema termodinámico, que agarre ese sistema, tome una cantidad de calor, ¿ok? De una fuente térmica, una fuente que está toda a la misma temperatura, tome una cantidad de calor, y la convierta en trabajo. Todo ese calor. Como única transformación. ¿Ok? ¿A la hora? O sea, ¿eso es un hecho experimental? O sea, ¿eso violaría alguna ley por la cual no se puede? Bueno, es un postulado. Es un postulado. O sea, obviamente que no, digamos, un postulado no lo puedes demostrar, si a eso me preguntás. Pero por eso, digamos, es algo experimental. Sí, por supuesto. O sea, eso es, ahora vamos, dame un ratito y ahora va a tener sentido, me parece, que se te va a contestar la pregunta. Dame un ratito. Un ratito. En un punto tiene que ver con, o sea, vas a, digamos, con esto, ¿no? Ahora vas a ver qué tiene que ver con esta idea de que, bueno, dame un minuto y ahora se va a entender lo que quiero decir. Porque, una cosa más que, bueno, nadie preguntó, pero la verdad es que no entiendo, no logro interpretar. Esta aclaración que dice de el calor extraído de una fuente con la misma temperatura en todos sus puntos. ¿La fuente tiene la misma temperatura en todos sus puntos? No entiendo bien ni por qué lo aclara ni qué quiere decir. Sí, estás suponiendo que tenés una fuente que es toda a la misma temperatura. Sí, esto que está acá. Estoy suponiendo que la fuente está a toda a la misma temperatura, que no es que tenés un gradiente térmico acá. ¿Ok? Es una fuente a toda a la misma temperatura. Ahora, todo esto, todo esto va, va a empezar a tener sentido poco a poco. Vas a ver. Esta idea de qué pasa si tenés una fuente que, digamos que, por ejemplo, que la temperatura, tenés varias fuentes. O sea, podés pensar una fuente donde la temperatura varía, podés pensar varias fuentes. Esto lo va, yo creo que se va a entender la clase que viene. Pero por ahora, créeme, es simplemente un postulado. ¿Ok? Sí, sí, gracias. El postulado de Clausius, digamos, lo que dice, es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado sea transferir calor de un cuerpo a una temperatura a otro cuerpo a una temperatura mayor. y el equivalente del postulado este de Clausius es si el calor fluye de un cuerpo a otro cuerpo B, es imposible una transformación cuyo único resultado sea transferir calor de B a A. ¿Ok? Es lo que les digo, si yo agarro dos cuerpos, uno está más frío y otro más caliente, y lo junto, si el calor va en una dirección, no existe una transformación que el calor vaya en la dirección contraria únicamente, ¿no? Como único resultado. Claro, ustedes deben decir, bueno, pero estas dos, estos dos postulados son equivalentes. ¿Ok? Son dos maneras equivalentes de postular la segunda ley. Y para, eso, digamos, para empezar, eso parece raro, ¿no? Porque parecen muy distintos. Y entonces, vamos a discutir un poquito esto. Voy a empezar discutiendo que Kelvin implica Clausius. ¿Ok? Voy a, voy a, esta, esta equivalencia implica ir de uno para otro, ¿no? Cuando yo tengo dos postulados son equivalentes, bueno, es este, este, de uno vas al otro. Voy a, ahora, voy a ir solamente para un lado y lo voy a, lo voy a, lo voy a mostrar por la negativa. ¿Ok? Voy a mostrar que si no se cumple Kelvin, no se cumple Clausius. ¿Ok? Y esto lo voy a mostrar de la siguiente manera. Voy a suponer que efectivamente, sí, puedo hacer esto que dije que no se podía hacer. ¿Ok? Voy a ir por la negativa, entonces voy a decir, sí, puedo violar Kelvin. violo Kelvin, o sea, agarro, tengo una fuente a una temperatura T1 y le extraigo una cantidad de calor y todo ese calor lo convierto en trabajo. ¿Ok? Y, ahora, ese trabajo yo puedo agarrar y entregárselo completo a una, a una fuente con temperatura T2 por rozamiento, que es lo que decía Fermi al principio, que independientemente de cuál sea la temperatura, yo siempre le puedo entregar calor a ese cuerpo a través de rozamiento. Entonces, yo le entrego todo este trabajo convertido en calor, o sea, T1, sobre este T2. Ahora, esto finalmente, el proceso total de haber hecho todo esto, fíjense que qué pasó. La energía de mi sistema, no, o sea, todo lo que, le entró un calor y todo ese calor se convirtió en trabajo, o sea, la energía se mantuvo constante, o sea, es cero la variación de energía, el sistema, esencialmente, no le pasó nada, esto es una cosa que la vamos a usar bastante en muchos momentos de la materia, o sea, que esencialmente este proceso, en total, lo que hice fue sacar un calor de la fuente que estaba T1 y se lo entregué a la fuente que estaba T2, ¿no? Porque el resultado final es eso, mi fuente a temperatura T2 recibió el calor Q, y de mi fuente con temperatura T1 salió un calor Q, o sea, que finalmente el proceso este, lo que ocurrió fue esto, ¿y eso qué? Eso es justamente es no clausius, porque lo que hice fue llevar una cantidad de calor de una fuente a menor temperatura a una de mayor temperatura, ¿ok? Entonces, fíjense que y todo esto lo pude hacer porque asumí que Kelvin no era válido, ¿no? Asumí que podía extraer una cantidad de calor y convertirla completamente en trabajo como único resultado de ese proceso. Entonces, lo que acabo de mostrar es una parte de la implicancia, o sea, la flecha que va hacia la derecha. ¿Ok? Acabo de mostrar si Kelvin es cierto, entonces es cierto, clausius. Y entonces ahí viene la pregunta que me hicieron hace un ratito, digo, ok, ¿no? No es posible convertir calor en trabajo como único resultado. Pero, justamente, Carnot dijo, bueno, pero puedo hacer, yo lo que quiero es construir una máquina, sacarle trabajo, para mover algo, la máquina de vapor, o sea, quiero mover las ruedas del ferrocarril. Bueno, quiero entregarle calor, está bien, no puedo convertir todo ese calor en trabajo, eso sería lo más eficiente, eso, la segunda ley me lo prohíbe. Y bueno, justamente, Carnot, en mitades de 1800, se preguntó, bueno, los límites de esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para hacer una máquina lo más eficiente posible, que lo que haga esencialmente es sacarle, digamos, yo le meto calor y lo convierta en trabajo. Y entonces, bueno, esto no es posible. Y entonces, un poco lo que yo dije que intuía y que me preguntó hace un ratito, ¿será que este proceso no es posible? Que si le incluyo una fuente a una temperatura menor y entonces el proceso que hago es, que hace mi sistema es, agarro calor de una fuente caliente, le entrego un poquito de calor a una fuente fría y extraigo un trabajo. ¿Será que eso es posible? Y eso, esto es lo que se llama el ciclo de Carnot. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero, ¿cómo hago esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es un esquemita. ¿Cómo se hace? Y bueno, vamos a hacer el ciclo de Carnot. Vamos a, les voy a mostrar, les voy a explicar cómo se hace realmente este ciclo. Y bueno, este ciclo es muy simple, ¿no? Miren. Perdón. A mí no me quedó exactamente claro el ciclo de Carnot. ¿Podrías repetirlo de nuevo a ver si me quedaba bien? Claro, ¿no entiendo? Todavía no dije bien lo que es el ciclo de Carnot. Por ahora, por ahora lo que te dije es, un poco Carnot dijo, bueno, él estaba estudiando estos límites, diciendo, yo no puedo extraer calor y convertirlo en trabajo. Eso no es posible. ¿Será que hay un poco de calor que yo puedo dárselo a otra fuente y ahí sí extraer una cantidad de trabajo? Él se preguntó eso y se preguntó cuán eficiente es esto. Ahora te voy a decir bien, porque por ahora no te dije bien qué es el ciclo de Carnot. Ahora lo voy a decir. Igual hubo algo ahí que dijiste que me confundió también un poquito. O sea, yo sí tengo, no puedo transformar el calor en trabajo. O sea, yo he entendido que podía transformar una parte del calor en trabajo. Bueno. ¿Eso es así? Bueno, sí, es lo que vamos a hacer ahora. O sea, lo que digo es, lo que justamente es lo que vos estás diciendo. Yo tomo esta cantidad de calor. Sí. Q2. Esa cantidad de calor yo no la puedo convertir en trabajo. Toda. Toda, ok, claro, sí. Toda esa no la puedo convertir. Hay una parte de ese calor que se lo voy a entregar a otra fuente. ¿Qué sería lo que yo puedo convertir en trabajo? Bueno, obviamente, porque se tiene que conservar energía. Claro, claro, claro. Y voy a extraer un poco de trabajo, efectivamente. Ok, ok, bárbaro. Ok, Andy, gracias. Ahora vas a ver bien cómo es este ciclo. Por ahora no dije nada, pero esencialmente, bueno, y entonces, esto es un ciclo de Carnot. ¿No? Antes de ir bien a mostrarle bien la transformación, ¿no? Les voy a mostrar cómo prácticamente cómo uno podría hacer un ciclo de Carnot. Primero es un ciclo, ¿no? O sea, un ciclo, tengo que ir y volver al mismo punto. Ok. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar, tengo, por ejemplo, tengo un gas acá adentro, a una temperatura T2, a una temperatura dada. Ok. Entonces, voy a pegarle a ese gas, a temperatura T2, lo pongo en contacto con una fuente térmica a temperatura T2. Ok. O sea, esto que estoy acá. ¿No? Este sistema está a una temperatura T2, lo junto. ¿No? Y entonces, lo que hago es empiezo a mover el pistón. Y eso es lo que discutimos, ¿se acuerdan que hace un par de clases discutimos esto? Que si yo agarro y hago una expansión de un gas, ¿qué le va a pasar a la temperatura del gas? Si el tipo no recibe calor, va a bajar la temperatura. Ok. Entonces, pero justamente, el tipo está en contacto con esta fuente térmica T2. Entonces, voy moviendo lentamente el pistón y la temperatura del gas se mantiene a T2. O sea, hago una expansión isotérmica. ¿Ok? En esa expansión isotérmica, ¿qué pasó con él? Obviamente, que tuvo que fluir calor para acá adentro, para dentro del sistema. ¿Eso está claro? Bueno, ahora agarro y saco la temperatura, saco la fuente esa y aíslo mi sistema. O sea, ya aíslo. Ahora tengo, aíslo mi sistema y expando un poquito más. Hago una expansión, pero ahora hago una expansión adiabática. ¿Ok? Ahora, entonces el tipo termina a una dada temperatura, que le voy a poner T1 y a esa temperatura que termina, después de la expansión, o sea, yo venía expandiendo, le saco la fuente, expando más. ¿Ok? Y ahora le pongo una fuente a temperatura T1, que es a la que estaba el gas. Y ahora comprimo, hasta que llego al mismo volumen que el inicial. ¿Ok? Vuelvo a la misma condición inicial. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Comprimo y vuelvo a poner el aislador. Bueno. Una pregunta. Sí. Este es el único tipo de ciclo Carnot o es un ejemplo de un ciclo Carnot. El único, a ver, no entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir el único tipo de ciclo de Carnot? Ciclo de Carnot, ahora vamos a ver, está formado por dos isotermas y dos adiabáticas. Dos procesos isotérmicos y dos procesos y dos adiabáticas. ¿Qué sería un ciclo de Carnot diferente? No, no, o sea, yo ahí lo que veo es un pistón que sube y que baja. Sí. Al fin y al cabo y que lo pusiste o no calor. No, creo que no entendí eso. Pregunto si hay algún tipo, o sea, si este es un ciclo de Carnot, como darnos un ejemplo para entender cómo funciona, o si es el único ciclo de Carnot posible. si es el único ciclo de Carnot posible. Vos decís en la, digamos, en esta manera como estoy mostrando prácticamente cómo hacerlo. la única forma de hacer un ciclo de Carnot es ponerle temperatura y sacarle temperatura. No, vos no le pones ni le sacarle temperatura, vos le pones y le sacás calor y le pones y le sacás trabajo. Sí. Digo, no estoy entendiendo bien la pregunta, a ver si lo que se refiere es si lo podés hacer con otro sistema, no necesariamente con un gas y un émbolo y... Ah, bueno, en principio ahora vas a ver si cualquier transformación de un sistema que implique dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas es un ciclo de Carnot. Ahora, si no lo hago con un gas, ¿cómo hago para comprimirlo? No me imagino cómo sería si no es así. Claro, está bien. ¿No estás bien? Bueno, sí, 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 después vas a ver que sí. Ahora, ok. En la práctica vimos algo análogo con resortes y... Claro, exactamente. Sí. y después de hecho vamos al final les voy a mostrar cómo hacer que no es un ciclo de Carnot. Pero una pregunta que a la gente le 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 interesa, vale, se preguntaron los físicos desde siempre, va, desde siempre no, pero desde Carnot es ¿cuán chiquito puede hacer una máquina térmica? ¿ok? Y al final de una serie de clases les voy a mostrar que no hace mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años se hizo una máquina térmica con un un solo átomo. ¿ok? Y que no es un ciclo con un solo átomo. Sí, con un solo átomo. Después les se los voy a contar, vamos a terminar con no sé qué número de clases pero no es un ciclo de Carnot pero podría serlo, pero en ese caso ¿qué es trabajo? digamos ¿qué es la que significa la temperatura ahí? es distinto, ¿no? o sea es pero bueno en principio sí se podría hacer de otra manera. Ese sistema no sería no se podría describir con las líneas de la terminámica, ¿no? Bueno, claro. Ahí hay alguien que preguntó algo, levantó la mano, ¿qué quiere decir? ¿que quiere preguntar algo? Yo lo que pasa es que no puedo ¿querés preguntar algo? ¿alguien quería preguntar algo? Yo digo te quería preguntar o sea lo que no entiendo es, ¿no habíamos visto que el calor absorbido o entregado era proporcional a la diferencia de temperatura? No entiendo cómo si estás expandiendo isotérmicamente o sea que no hay diferencia de temperatura podés entregar calor. el calor absorbido es la diferencia de temperatura siempre y cuando era un sólido, ¿no? Cuando hablamos de calorimetría y en un gas ideal es la variación de energía pero no el calor. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. Cuando hablamos de calorimetría dijimos que el calor es igual al calor específico por la variación de temperatura eso es válido para un sólido. ¿Ok? Acá tenemos un gas y en un gas fíjate que vimos que bueno de hecho lo vamos a ver ahora. Déjame que sigamos adelante y ahora vas a ver. déjame que vas a digo pero lo que quiero es que entiendan la idea física fíjense o sea lo que quiero que entiendan es ¿dónde está el trabajo acá? Pregunta. Lo haces vos por cómo lo contaste. Bueno se está moviendo el pistón ¿no? El pistón se está moviendo. Ahora vamos a ver bien dónde está pero digo acá hay un pistón que se mueve y hay calor que está entrando y está saliendo. ¿Ok? Esta es la manera práctica de hacerlo de nuevo. Yo agarro entonces bueno es lo que ya les conté no lo voy a contar de nuevo. Entonces Digo perdón Sí A mí no me quedó clara una cosa interna o sea como que me cuesta imaginármelo ¿no? O sea vos estás agarrando la fuente de temperatura del sistema al expuesto a la fuente de temperatura 2 el émbolo cuando lo empezás a levantar ¿lo haces de forma diabática? No en el paso B no ahí lo haces así nomás No cuando vas de A a B cuando vas de A a B es un proceso isotérmico ¿Ok? Es esto dicho de otra manera pensalo pensalo prácticamente ¿no? Si vos empezás a ver yo tengo un gas a una temperatura ¿no? Y yo le empiezo a meter calor eso ¿qué va a pasar? Y bueno la presión se va a ir aumentando entonces fíjate que si yo tengo el émbolo estoy haciendo una fuerza yo puedo soltar puedo hacer la fuerza más chica y el émbolo va a empezar a subir ¿entendés? Se va a expandir y va a empezar a subir esa es la idea y así vos le sacás la fuente y después cuando lo aislás o sea vos ahí lo aislás cuando le sacás la fuente ¿T1 es una temperatura menor que T2 como para después volver a comprimirlo? T1 es una temperatura menor es una temperatura menor ahora lo vas a ahora lo acá está el ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen es lo que les conté vos vas del estado A no estás en el estado A expandís el gas el gas se expande pero fíjate que a temperatura constante ya vas de A a B de A a B se expande después llegas a B sacás la fuente térmica y expandís un poquito más pero de manera diabática ¿Ok? después estás acá expandiste un poquito más en D después comprimís comprimís ¿Ok? hasta C y después digamos a una temperatura menor ahí estás en contacto con una temperatura menor y en D de C A volvés a comprimir un poquito más pero ahí estás ahí aislaste tu sistema entonces yo les pregunto ¿dónde voy a absorber calor? mi sistema yo tengo mi sistema ¿en qué parte absorbe calor? con lo que les acabo de contar de A a B de A a B exacto en A recibe calor y eso hace que se expande el gas y de B a C perdón de B a D obviamente que no porque es adiabático de C A obviamente que no porque es adiabático ¿y qué pasa de B a C? libera calor entrega calor ¿a quién le entrega calor? a la fuente a la otra fuente y ahora si yo les pregunto ¿cuánto vale el trabajo que hizo mi sistema? el área y cero porque volvió al mismo lugar donde empezó muy bien me encanta eso que acabas de decir porque está muy mal pero ya sabes que me encanta que diga ¿por qué está mal lo que dijo? vamos a corregirlo todos ¿qué pasó? está diciendo que el trabajo no depende del camino y no es una diferencial exacta y no es una diferencial exacta el trabajo es el área debajo de esta curva dentro de estas cuatro curvas lo que es cierto lo que no varía es la energía que es una función de estado pero no el trabajo ¿qué es lo que hablamos? no sé si estuviste la clase pasada que lo dijimos un montón de veces tanto el calor como el trabajo no son funciones de estado dependen de la transformación que yo haga de hecho yo voy de A ¿cuánto vale ir de A B? ¿cuánto es el trabajo de ir de A B? es el área debajo de esta especie de no sé no es un paralelogramo pero es este esto que está acá cuando voy de B a C ¿cuánto es el área? y bueno es este cacho que estoy marcándoles acá de B a C uy perdón de B a C va a ser esta área y bueno etcétera ¿se entendió lo que dije? el que preguntó eso es muy importante ese es un error conceptual fundamental igual te agradezco que lo digo por favor pregunten y digan errores fundamentales porque es el momento de sacárselos ¿ok? ¿profe? sí dale una consulta no me queda muy en claro qué pasa cuando le pones el aislador bueno cuando le pones el aislador seguís expandiendo seguís expandiendo ¿por qué? ¿cómo por qué? ¿por qué? yo voy bajando digo yo vengo expandiendo el gas voy soltando un poquito la presión exterior y el tipo se expande si yo cuando cuando estoy en B ¿ok? suelto un poquito voy variando un poquito la presión el tipo se va a seguir expandiendo un poquito más y después sí tengo que hacer una fuerza para comprimir simplemente vos bajás un poco tu fuerza externa ¿no? o sea si yo tengo un gas en una cavidad si yo tengo el gas en una cavidad ¿no? y yo suelto ¿qué pasa? ¿en una cavidad como con un pistón? con un pistón vos tenés un pistón tenés gas ahí adentro yo lo tengo yo lo estoy sosteniendo porque la presión la presión que yo hago la fuerza que yo hago tiene que contrarrestar la presión interna porque si no el tipo entonces si yo suelto igual se va todo el demonio se abre se va entonces siempre lo que digo es vos estás en B estás en B si vos soltás un poquito si vos bajás un poco la fuerza externa y el tipo se va a seguir expandiendo ¿ok? claro cuando después tenés que hacer no no sé si no veo como es que le sacaste la fuerza cuando o sea no, no se la sacaste cuando la temperatura se está expandiendo pero siempre siempre lo que vos haces es que vos soltás vos tenés que hacer algo en el pistón tenés que ir liberando es un proceso cuasi estático proceso cuasi estático vas variando digo yo tengo el ¿cómo hago esta expansión? esta de ave ¿cómo lo haces? con la temperatura te doy vos pensás y bueno vos empezás a soltar muy lentamente muy lentamente el pistón y lo que querés es que lo haces tan lentamente para que sea térmico para que sea isotérmico para que el gas se mantenga a la temperatura de la fuente lo vas soltando si vos lo si vos lo dejas o sea pensalo si vos agarrás y vos dejas mantenés el ¿cómo se dice? bueno nada eso voy a repetir lo mismo dos veces no tiene sentido pero bueno entonces vamos a aplicar lo que sabemos la primera ley en este proceso entonces la variación de energía es cero justamente porque la energía es una función de estado cuando digo la variación de energía de todo el ciclo ciclo de Carnot o sea voy de A y vuelvo A entonces la variación de energía es cero y bueno eso quiere decir que el trabajo total es igual a Q2 menos Q1 ¿no? Q2 es lo que ya lo dije 20 veces el calor absorbido cuando hace la expansión isotérmica a T2 y Q1 es el calor entregado ¿ok? a la fuente a temperatura menor ¿ok? esto es simplemente la primera ley ¿ok? que es que la variación de energía total es cero bueno este es el ciclo no sé que quería bueno y voy a definir eficiencia ¿no? y vamos acá ¿cuánto vale la eficiencia? ¿qué es la eficiencia? ¿quién me puede? ¿quién intuitivamente se imagina que va a ser la eficiencia? ¿qué es lo que yo quiero hacer? más trabajo todo lo que pudiste el calor lo podés convertir en trabajo claro el porcentaje que lo he entregado muy bien muy bien o sea vos lo que querés es de ese Q2 que vos chupaste ¿cuánto lo convertiste en trabajo? ¿cuál sería el mejor de los casos? Q1 igual a cero que Q1 igual a cero claro no existe pero que el cociente te de uno pero sabés que no existe ok ahora vamos a ver cuál es el mejor de los casos pero en principio el mejor de los casos es ese Q2 convertirlo en todo en trabajo entonces la eficiencia va a ser la relación entre trabajo y Q2 ¿cuánto? de ese entonces la eficiencia es la relación entre trabajo y Q2 ok en el mejor de los casos en los cuales el Q2 que no que la segunda ley te lo impide pero en el caso de que Q2 valga W esto vale 1 pero bueno eso no se puede entonces esta es la definición de eficiencia es W sobre trabajo sobre Q2 pero W dijimos por la segunda ley por la primera ley perdón es Q2 menos Q1 entonces pongo Q2 menos Q1 divido todo por Q2 entonces finalmente la eficiencia va a ser 1 menos el calor entregado dividido el calor recibido ok el calor entregado a la fuente fría dividido el calor recibido de la fuente caliente bueno entonces uno dice bueno todo esto que dije es válido bueno es válido cualquiera sea el sistema que yo pongo ahí ok cualquiera sea el sistema puede ser un fluido un gas un gas real lo que sea pero bueno una pregunta que no estoy viendo ¿cómo mediríamos Q1 y Q2 para poder calcular la eficiencia? bueno no se hace así exacto muy bueno me encanta porque siempre se adelantan está bueno bueno en principio en general no lo sé no lo sé va a depender de digamos va a depender del sistema va a depender de ¿no? o sea en principio no sé ahora ¿dónde yo tengo más donde sé más cosas? y bueno porque fíjate que para hacer todo esto que hice hasta ahora lo único que hice fue la primera ley pero nosotros sabemos más cosas de algo muy importante que es un gas ideal ¿no? o sea sabemos cosas de un gas ideal entonces ¿qué pasa si meto acá en vez de cualquier sistema o sea bueno meto un gas ideal o sea mi sistema al cual yo le hago la la transformación el ciclo de Carnot es un gas ideal ¿ok? y ahí puedo ir un poquito más adelante puedo ir un poco más ¿ok? porque en un gas ideal fíjate que vos hay muchas cosas que sabes o sea entonces ahora lo que voy a hacer voy a hacer el cálculo concreto de hacer un ciclo de Carnot para un gas ideal a ver si puedo responder la pregunta que me acaban de hacer que es ¿quién es la eficiencia? ¿quién es Q1 y quién es Q2? que es lo que me acaban de preguntar bueno entonces metamos un gas ideal en un ciclo de Carnot pero claro ahora voy si hago un isoterma ¿no? ¿qué sé sobre qué sé digamos sobre este esta transformación ¿qué sé si mi sistema es un gas ideal? ¿el trabajo ya lo sabes digamos? ¿puedes calcularlo porque sabes que la temperatura es constante? sí el trabajo lo sabes muy bien ok vos sabes que el trabajo efectivamente es esto que está acá porque lo calculamos ya ok la clase pasada o la anterior dijimos bueno agarremos un proceso isotérmico con un gas ideal y bueno ese es el trabajo ok que es el área debajo de esta curva ok sé algo más sobre este proceso entre A y B porque es un gas ideal ¿es cuasi estático? ¿puede ser? sí, sí cuasi estático por supuesto si no no podría digamos cuasi estático lo tuve que hacer para hacer este para decir que el trabajo es esto ¿no? porque usé PDB y lo integré pero la energía para un gas ideal depende de la temperatura entonces ¿qué pasa con la energía ahí? se mantiene constante porque no cambiaste la temperatura y entonces ¿qué más me podés decir ahí? con esto que acabo de poner ¿qué más me podés decir? exacto ahí la pueden responder a la que me preguntó que no sé el nombre pero le pueden responder y decir ese calor Q2 ahora sí lo puedo saber porque justamente fíjate tengo el trabajo no varió la energía ¿qué va a ser? el trabajo es el calor o sea ¿no? acá aplico la segunda ley la energía en B menos la energía en A que es la de B por eso la puse acá más el trabajo es igual al Q2 y entonces acabo de decir que este trabajo que es esto que está acá es Q2 ¿ok? entonces fíjense que es muy importante lo que acabo de decir simplemente teniendo la 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 diferencia de volumen los volúmenes y teniendo la temperatura tengo el calor que absorbí de la fuente caliente ¿ok? ¿qué más puedo decir? ¿qué más puedo hacer? a ver con esto que obviamente para la compresión puedo hacer lo mismo ¿no? o sea fíjense que para la compresión el Q1 va a ser R por T1 por el logaritmo del de la el volumen en D sobre el volumen en C ¿ok? ¿hasta acá me siguen? bueno entonces vengo bien porque ahora fíjense que la eficiencia de mi máquina de mi ciclo de Carnot que era Q1 sobre Q2 y que una de ustedes me pregunta bueno pero ¿puedo calcular Q1 y Q2? y sí podés calcular porque si es un gas ideal Q1 acabamos de calcular y Q2 también que dependen de las variables que caracterizan al gas en los puntos A, B y C ¿no? el volumen la ¿ok? fíjate que finalmente lo que podés decir es que que la eficiencia va a ser 1 menos RT1 logaritmo de BD sobre BC dividido el Q2 que es RT2 ¿ok? entonces fíjate que ahora ya el ciclo de Carnot para un gas ideal ya la eficiencia va a depender del volumen en A del volumen en B el volumen en C el volumen en B la temperatura y la temperatura de las dosis o termas o sea la cosa va bastante bien pero acá hay algo que no que no usé todavía el proceso adiabático el proceso adiabático efectivamente por ahora no no dije nada del proceso adiabático pero esto ustedes ya saben que en un proceso adiabático por ejemplo el proceso adiabático entre B y D quiere decir que la temperatura en B por el volumen en D a la gama menos uno va a ser igual a la temperatura en D que es T2 perdón perdón es al revés la temperatura en B que es T2 por el volumen en B a la gama menos uno es igual a la temperatura en D que es T1 por el volumen en D a la gama menos uno ¿está bien? y lo mismo si usan el otro proceso el otro proceso adiabático van a conectar las temperaturas y los volúmenes en A y en D perdón en A y en C entonces con esto que les acabo de decir tengo eso que está acá pero voy a ir un poquito más adelante porque fíjense que si yo divido estas dos ecuaciones ¿qué pasa? están relaciones entre volúmenes si las divido me queda que el volumen en B sobre el volumen en A es igual al volumen en D sobre el volumen en C ¿ok? si meto todo eso si meto todo eso en la definición ¿no? porque de 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 eficiencia voy a llegar a que la eficiencia es finalmente uno menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente ¿ok? acá hay un paso ¿no? que digamos yo no lo escribí completo pero acá tienen que poner Q1 y Q2 con esta formulita ¿ok? les va a aparecer RT1 logaritmo RT2 logaritmo dividido y como la cociente de los volúmenes son iguales se va y les va a quedar eso que está ahí acá faltaría una cuenta que no la puse completa entonces fíjense que para cualquier gas ideal si lo usamos como sistema fíjense que la eficiencia solamente depende solamente depende de la relación entre las temperaturas solamente de las temperaturas de la fuente y eso es un resultado muy importante que nada que lo vamos a usar muchísimo bueno déjenme para empezar déjenme parar esto